Cuando de ella te enamoras, ya no hay vuelta atrás. Nosotros lo hicimos desde hace más de 15 años, concientizando a nuestros colaboradores de cambiar su medio de transporte tradicional por la bici. Y hoy ya son más de 45 los capitalinos que van en ella a su lugar de trabajo, con la satisfacción de contribuir al medio ambiente y ayudar a descongestionar el centro de la ciudad. Habilitamos parqueaderos satélites. Ofrecemos a nuestros colaboradores bonificaciones, convenios para facilitar la compra de bicicletas y motivamos a más empresas a continuar con la iniciativa de salir a rodar a través de nuestro programa Bici Capital por mi ciudad, el primer miércoles de cada mes. Seguiremos amándola, porque andar en estos caballitos de acero siempre nos ofrecerá bienestar y nos permitirá marcar la diferencia en la construcción de un mundo mejor. Día Mundial de la Bici, un motivo para valorar.